Muy bien, esto es Racing Lion y bienvenidos a un nuevo video de Bleach Brave Souls Esta vez les voy a enseñar, para los que no saben y creen que la Epic Raid es difícil Les voy a enseñar los patrones necesarios para la Awakened Ultimate y para la Ultra Para ambas, recuerden que en la Awakened Ultimate te dan 840 medallas por full bonus Y en la Ultra te dan 1750 medallas Que eso la verdad está bastante genial para poder farmear absolutamente toda la tienda Así que, ¡let's go! Antes de empezar les doy un tip que es bastante interesante y bastante no necesario Pero si les haría muchísimo más fácil las partidas Es intentar de que los links de las mascoticas tengan Knock Back Resistance Lo que va a hacer es que cuando la Bambi los vaya a empujar, no los vaya a empujar tan lejos Por lo tanto, no se van a pegar y van a poder manipular muchísimo más rápido el personaje Intenten de que todos los tres tengan Knock Back Resistance del 25% Sería lo adecuado Ya los Sub Stats, pues es ya preferencia de cada quien Yo recomiendo daño a Full Stamina Pero si no juegan así, ya es dependiendo de cada quien Lo importante es su primer link de Knock Back Resistance al 25% Y es bastante importante intentar colocarle el Knock Back Resistance Porque te podría pasar exactamente eso Te deja hacia atrás y te puede matar la pared ahí muy, pero muy fácilmente Bueno, nos vamos con la Epic Raid de Bambi en su modo Awakening Es un poquitico más complicado que el anterior Pero nada del otro mundo Si se pueden dar cuenta Listo, esquivas acá Esta es la primera fase Salen los triangulitos hacia los lados Perfectamente los puedes esquivar Te puedes ir hasta caminando Y ya está El Insta Kill lo esquivas y para tu casa Viene la tercera Hay que estar pendiente de los Vortex Te alejas tantico Bien Insta Kill Y te devuelves Y listo, ya está Realmente Y volvemos al inicio Si se dan cuenta Con el Knock Back Resistance Lo que hace es que No me va a hacer obviamente Tanto retroceso Entonces eso está Bastante, pero bastante bien Volvemos a lo mismo Volvemos a esquivar Volvemos a esquivar acá El Y ya está Vamos a hacer de que Me retroceda tantico Voy a esperar Para que se den cuenta Que el retroceso No es mucho Sinceramente Y vale la pena Esos links De Knock Back Resistance Mira, si ven Hacia atrás Es muy poquito lo que hace Entonces vale totalmente la pena Nos vamos con la fase 2 Te puedes quedar aquí Perfectamente No hay ningún tipo de problema Esquivas el Insta Kill Recuerden que no te puede lanzar Hacia atrás Eso está supremamente genial Cuidado con las bombas amarillas Obviamente Y cuidado con ese fueguito Porque eso obviamente Te va a quemar Hay que tener mucho cuidado Con eso Tercera fase Literalmente es esquivar Esto hacia los lados No hay mucha ciencia Y Si tienes los Knock Back Resistance No te van a llevar A los Insta Kills Y volvemos De nuevo Aquí a la cruz Que realmente es Bastante fácil De esquivar Vamos para el tercer stage Esquivas acá No importa Si te aplican esto No van a poderte Llevar hacia las esquinas No pasa nada Perfecto Aquí Aquí empiezas a esquivar Muy fácilmente Te vas hacia los lugares Obviamente Donde no están Del color De diferente color De color normalito Y Lo mismo Volvemos a esquivar acá Todo perfectamente Y te vas a hacer las esquinas Para poder esquivar La Grandota Y ya está Creo que Volvemos ahora Al inicio Lo mismo Y así sería La parte 3 De este pedacito Vamos para la última parte Fase 4 Recuerden que no los pueden Enviar tanto Hacia el fondo Gracias al Knock Back Resistance Te vienen para arriba Se vienen para abajo Y listo Partecita ahí Se viene la segunda parte Vienen para acá Bajan tantico Vuelven a subir acá Aquí Y el Insta Kill Hay que tener cuidado Con ese Insta Kill Y Volvemos al triangulito Ojito Simplemente Esquivar Cuidado con el Insta Kill Esquivar los triángulos Y ya está Y cuidado con las bombitas Y volvemos Al inicio acá Esquivar el Insta Kill No te va a generar muy lejos Te vas al final Y listo Ya está Y listo Y ahora nos vamos con la Ultra Que posiblemente Pasarlo solo Es muy complicado Porque no hay Focus Pero vamos a intentarlo Es muy parecida A la normal Simplemente Hay que esquivar Y hay que tener cuidado Pues obviamente Con las bolitas Que están en las esquinas Pues eso es lo mismo Esquivamos Viene Te retrasa Pero no pasa nada Porque tienes el Back Y ya está No hay ningún problema De hecho Hasta caminando Lo puedes hacer Puedes esquivar perfectamente Listo Si ven los cuadritos Ya saben ustedes Que tienen que irse para el lugar Listo Ahí con el Knockback No van a estar Hacia este lado Entonces está bastante genial Listo Primera parte Hecha Vámonos para la segunda parte Te puedes quedar acá Perfectamente Lo mismo Insta Kill Te alejas tantico Listo Segunda Segunda Aquí simplemente es Ver en que lugar Ya está desocupado Y te vas al lugar desocupado Aquí cometí un error Pero simplemente es Irte al lugar desocupado Aquí lo mismo No te va a arrastrar mucho Te puedes quedar acá Y te vas ahora A las esquinas Perfecto Recuerden que esta ya La segunda fase Y volvemos Prácticamente Al inicio Donde Simplemente es Esquivar eso Y esquivar el Insta Kill Vámonos para la tercera fase Donde esta vez tocó Con un acompañante Porque si no No alcanza el tiempo Sinceramente Es más complicado Pero literalmente Más de lo mismo Esquivar las partecitas No es difícil No son tan rápidas Si te alejas Pues no hay ningún tipo De inconveniente Lo mismo Ya que pues tenemos El Knockback Resistance Cuidado con el Insta Kill Aquí en la mitad Seguimos pegando Sigue el Wittering Ok Para acá Lo mismo Insta Kill Hay que tener cuidado Volvemos a lo mismo Te puedes quedar Aquí paradito Te alejas Cuidado con este Y de igual manera El Insta Kill Por más de que te aleje No te va a llevar Bien lejos Gracias al Knockback Resistance Entonces esta Bastante bien Y volvemos a lo mismo Sinceramente Si se pueden dar cuenta No es bastante complicado Simplemente es Esquivar En un tiempo correcto Y no estar tan lejos De pues la Bambi Para poderla matar Obviamente Muy fácilmente Esto miliones No fue nada más Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y les haya servido Cuáles son los patrones Necesarios Para poderse pasar La Epic Raid Obviamente la gracia Es jugar la Ultra Para tener Muchas más medallitas Y farmear muchísimo Más rápido Esa tienda Así que no siendo más Like, comparte, suscríbete Comenta Que te pareció El video Te sirvió o no te sirvió Coloca en los comentarios Y no siendo más Nos vemos en un próximo video De Vlitch Brave Souls Chao, chao 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 Chao